El Liguerón El Liguerón El Liguerón Donde siempre te esperaba Debajo, debajo del Liguerón Debajo, debajo del Liguerón Debajo, debajo del Liguerón Donde siempre te esperaba Allí me dice tu amor Yo también mi amor te daba Allí me dice tu amor Yo también mi amor te daba Llora, llora corazón Ya no un consuelo a mi alma Debajo del Liguerón El siempre te esperaba No busques negra Porque yo me muera Como me deja Pasando pena No busques negra Porque yo me muera Como me deja Pasando pena ¡Upa! Para mi gente de cuarenta Con sabor Debajo, debajo del Liguerón Debajo del Liguerón Donde siempre te esperaba Debajo, debajo del Liguerón Donde siempre te esperaba Debajo, debajo del Liguerón Debajo, debajo del Liguerón Debajo, debajo del Liguerón Donde siempre te esperaba Allí me dice tu amor Yo también mi amor te daba Allí me dice tu amor Yo también mi amor te daba Lloran, lloran corazón Lloran un consuelo a mi alma Debajo del hierón Donde siempre te esperaba Rivas Muy buena actitud, hermano, eso me gusta Muy alegre, muy jovial Y eso tiene que también ser parte De los valores agregados, además de la voz en un artista Tiene buena escena Y buena actitud Y energía, y energía que sobra Ahí está, cansado, cansado Atamaica Bueno, la energía la tiene, pero le faltan Muchas otras cosas para parecerse a Oro Muchas A ver, pero dale, dale Pero quiere que sea más Más explícita Más explícita Tranquilo, Darby, a mí me gustó mucho A ver, va mi caso A mí me gustó también bueno bastante Lo que pasa es que cuando uno viene a este tipo de gertámenes así Tú sabes, uno tiene que venir y alarma O sea, tú pudiste haber empezado pues Te voy a cortar Cha 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 Con la tijera Cha 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 Vamos otra vez pues Te voy a cortar Cha 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 Con la tijera Cha 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 Te voy a cortar Cha 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 Con la tijera Cha 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 Me tiene en su alma Me va a agarrar eso Esa cosa Pero te queda bueno Ok Ya oído Ay, me invita también Claro No, bueno, después viene el concurso de generito Seguro, buena idea Muchachas, vamos a traernos a los otros participantes Vénganse para acá A ver Aprovechen, aprovechen, aprovechen Ajá El de blanco es el mío Ajá Aquí están todos nuestros participantes del día de hoy Cinco en total Llegó el momento de elegir el ganador Quiero recordarles que el ganador se llevó a ese colorado en mil bolívares Y todos ustedes no van a perder nada porque se llevan también para su casa 300 bolívares Ok, a ese colorado en 300 bolívares Así que ¿Quién es el ganador del día de hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este caso Por supuesto Cada jurado De forma independiente Emite un veredicto ¿No? En el caso del parecido Sin duda alguna Que José Guillén Es el que tiene mayor parecido Con Orozco Pero yo le estoy diciendo A los compañeros del jurado Que al igual que La buena voz de José Guillén También Rafael Tuvo una buena actuación Que fue el primer participante Y Gregorio también demostró calidad vocal Así que Si en el caso mío yo decidiera El de mayor parecido Por supuesto que se lo llevo a José Guillén Pero no le puedo quitar el mérito A Rafael y a Gregorio Así que yo dejo en manos de ellos dos Quien decida Ah bueno Usted se sacude la responsabilidad No señor Por ti Que le explique a todo el mundo No porque Ya me voy a parar A ver Él habla bonito Me trae la tecitura A todos los que me aburra Para que todos los malos Vengan No señor A San Marcos y Bonifacio Pónganse de acuerdo Oye yo estoy de acuerdo Estamos de acuerdo Porque aquí no es Un momento Somos mayoría Es una sola Un momento Muchazo Puedes poner así Las manos como Miss A ver la cara A ver Muchísimas A ver Aquí enerio 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 A ver Samir quiere saber Donde Gregorio compró Sus boticas de muñeca Ah eso no importa Dame el ganador Del día de hoy Vamos El ganador de hoy Por mayoría Por mayoría calificada Calificada Es el número 3 José Guillén José Guillén José Guillén ¡Muy bien! ¡Muy bien José! Te bebas a la sección A los niños libres Ustedes gracias por participar Aportada Gracias 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 José Mira pero nos vamos a cantar A los niños con música Recuerden Recuerden portadas A la edición Para que nos envíen En su correo Y puedan participar En la búsqueda Del Oroco Venezolano Así es Nos vamos cantando Nos vamos con música ¡Vámonos! 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 Y añadirá Para la familia Mi vida sin tu ruido Y te quiero amar Es algo que necesito Para vivir Mi vida sin tu ruido Si tú no estás Todos los días más bonitos Solo por ti ¡Vámonos!